En estos momentos nos encontramos en Cancún, Quintana Roo, México. Primero que nada les quiero hacer mención que si es cierto, el sargazo es un problema muy importante. Allá al fondo tenemos un barco pirata. Esta embarcación sirve para que de 6 a 9 usted se suba y coma y tome bebidas alcohólicas emergantes ya incluidas en su costo. Aquí podemos ver este tipo de playa que yo quisiera pensar que es como un tipo de playa artificial porque es demasiado bonita pero a veces la naturaleza no supera. Lo que sí vi que aquí en las playas, como ustedes lo van a ver a continuación, las playas aquí de cierta forma aparte que es un azul turquesa muy bonito, las personas casi no le hacen muchísimo caso fuera para que estuviera llenísimo a todas horas de gente. Y ahorita, miren, créanme, a esta hora es cuando más gente vimos. Ustedes pueden ver que no hay tanta, tanta gente como uno espera. Cosas que nos mantienen humildes. La arena es de color blanca. Bueno, un blanquecino más o menos. Ya no es de color café como nos enseñaron en la primaria que era la arena. Dibuja la arena color café. Pues no, miren, aquí pueden ver el color de la arena. En serio, miren, vean la cantidad de gente y es, no sé si sea temporada baja, no tengo idea, pero es cuando menos gente, menos gente, este, o más gente hay a esta hora. Porque más temprano tampoco había gente. Como que el atractivo de estos lugares es lo que estuve viendo. Es más que nada un todo incluido en el hotel porque muchos están en los hoteles, así en las orillitas, atrasito de estas embarcaciones. Están ahí en sus albercas, en sus piscinas, no sé cómo ustedes lo conozcan. Pero realmente no se paran o a lo mejor nada más dar una vueltita aquí como nosotros. Nada más para ver cómo es el inmenso mar. Pero fuera de eso, ya de regreso a los hoteles porque son todo incluido. Y nos estamos perdiendo realmente esta maravilla. Cosas muy importantes que voy a estar subiendo en otros clips de videos. Sí, cierto lo de la problemática que tienen con los transportes. Pero también les voy a contar en otro video qué transportes tomar y más económicos. Porque sí, cierto, pueden costar hasta $1,500, $2,000 pesos un taxi desde el aeropuerto hasta una zona hotelera. Cuando puede tomar usted un camioncito que es el ADO que lo lleva hasta el centro, le cobra únicamente $130 y tantos pesos. Y luego de ahí puede agarrar usted una rutita, ¿verdad? Pero miren, quiero que conozcan aparte el sargazo, cómo es. Es como una especie de hierba. Pero ustedes esperarían ver como una textura por la sal, ¿verdad? Que estuviera deshaciendo o algo raro. Pero no, es como una parra o como uvitas chiquitas. Estas órbitas, miren, son como un tipo de uvas pequeñas. Este es el sargazo que a mí me llamó mucho la atención porque hay tanto problema. Pero esto lo están reciclando actualmente. Lo están utilizando para crear blocks para construcción con todo un lugareño. Y aparte tinacos, entre otras cosas, lo están utilizando el sargazo. Y la verdad que se me hace muy útil que lo utilicen para crear blocks. Y con eso es construir. Y así ya no se extrae arena de algunas regiones para rellenar o para construir. Pero miren, pueden ver que el barco pirata, que siempre me llamó mucho la atención, ya se está alejando. Y se escucha buen ruido, ¿eh? Buena música y todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!